En el episodio de hoy descubriremos la historia de uno de los recintos educativos más importantes de México. Visitaremos un solemne salón que es parte de la colección permanente del majestuoso San Ildefonso. Sabremos por qué San Ildefonso es uno de los recintos más importantes para la historia del arte moderno mexicano. Daremos un repaso por una de las colecciones de arte más importantes para la historia de América. Conoceremos algunos de los personajes más destacados que pasaron por esta casa de estudios. No te pierdas este episodio para conocer mucho más sobre el antiguo colegio de San Ildefonso, un imperdible del turismo cultural de México. Corre intro. Conocer verdaderamente un lugar es conocer sus costumbres, su historia, su pasado y actualidad. Bienvenidos a Love MX. ¡Suscríbete al canal! San Ildefonso ha sido testigo y partícipe de más de 400 años de historia. Movimientos sociales y artísticos han repercutido en sus muros y a su vez aquí se han formado aquellos artífices de estos cambios del país. Pero ¿cómo comienza la historia de este colegio? Remontémonos a los albores de la Nueva España, cuando un 9 de septiembre de 1572 llegan los jesuitas a México. Ellos llegaron con la misión de la evangelización y educación. Recuerden que estos religiosos no llegaron con la intención de la imposición, sino con el afán de salvar las almas de los no católicos para que no fuesen al infierno. Esto según la cosmovisión cristiana del siglo XVI. Este pequeño grupo de 15 religiosos, bajo las órdenes del padre Pedro Sánchez, el primer superior provincial de la provincia mexicana de la compañía, promueve la fundación de un colegio seminario en 1573. Para finales del siglo XVI, los jesuitas ya están establecidos en Ciudad de México, Pátzcuaro, Oaxaca, Puebla, Valladolid, Actual Morelia, Zacatecas y Guadalajara. Fundan así, en la Ciudad de México, el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, y los seminarios de San Bernardo, San Miguel y San Gregorio. Estos tres últimos seminarios se fusionan en 1583, dando así con el nacimiento de San Ildefonso, con el afán de que los novicios estuvieran bajo un mismo techo y bajo la tutela de un solo rector. La compañía de Jesús siempre ha estado bajo el dogma de la Virgen María. Es por eso que se nombra a Ildefonso de Toledo, el cual escribió en defensa de la limpia concepción de la Virgen María. A principios del siglo XVI, empezó a funcionar bajo el patronato real otorgado por Felipe III, estableciéndose así el real y más antiguo colegio de San Ildefonso. Del primer inmueble construido, prácticamente no sobrevive nada. Este que conocemos hoy fue erigido en el siglo XVIII, bajo la supervisión del arquitecto novohispano Pedro de Arrieta, y que ahora es considerado uno de los mejores ejemplos del barroco civil en el país. A los jesuitas aquí en la Nueva España se les conocía como alonciacos, porque fue Alonso de Villaseca el que les otorgó a su llegada estos terrenos para construir el colegio. Y a los salidos de esta casa de estudio también se les nombraba Ildefoncinos. La compañía de Jesús estuvo bajo el cargo de San Ildefonso por casi 200 años, hasta que el rey Carlos III expulsa a los jesuitas del territorio español. Y es cuando el inmueble pasó a tener distintos usos. Fue cuartel de un batallón del regimiento de Flandes. Colegio administrativo por el gobierno virreinal y dirigido por el clero secular. Sede temporal de la Escuela de Jurisprudencia y hasta cuartel de las tropas norteamericanas y francesas en las respectivas invasiones. Con la llegada de Juárez al poder, se reforma el modelo educativo y se elige el antiguo colegio de San Ildefonso para establecer la Escuela Nacional Preparatoria. Su primer director fue el doctor Gabino Barreda, quien estableció un plan de estudios basado en el positivismo. En 1910 pasó a formar parte de la Universidad Nacional, fundada por Justo Sierra, la cual se desempeñó como preparatoria hasta 1980, cuando egresa su última generación. El abandono por poco se lleva a San Ildefonso. Pasaron 12 años para que regresara más vivo que nunca a la historia colectiva de México. Fue en 1992 cuando se remodela, pues sufrió de plagas y deterioro. Esto para albergar la exposición México Esplendores de 30 Siglos, exposición con la que se inaugura San Ildefonso como recinto de historia, cultura, arte y ciencia. Ahora, ¿qué les parece si vamos a una de las salas más famosas del antiguo colegio? Hablamos de El Generalito. Pero primero que nada, ¿por qué se llama El Generalito? Se dice que durante el periodo en el que estuvo a cargo de la Compañía de Jesús, los alumnos tenían que asistir a la Real y Pontificia Universidad de México para obtener sus rangos, donde existía un salón similar, el Gran Salón de Actos Generales. Los jesuitas cuando regresaban aquí a San Ildefonso decían que este salón general era como el de la Pontificia Universidad de México, pero más pequeño, convirtiéndose así ese en El General y este en El Generalito. Después de las leyes de reforma y con la expropiación de los bienes eclesiásticos por el gobierno de Juárez, Vidal Castañeda y Nájera, cuando fue director de la Escuela Nacional Preparatoria, es quien trajo la sillería aquí a finales de 1890, las cuales duraron desarmadas por casi tres décadas y su rescate la salva del seguramente olvido en el que hubieran caído. Lo que empezó la evangelización es el ciclo lunar, por eso tiene siete arcos para allá, siete para acá, siete para allá, siete para allá, siete por cuatro veintiocho, cada veintiocho días hay luna nueva, y el edificio está construido en la Santísima Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Por eso en cada columna está un fináculo, Dios en el cielo y en la tierra. Sí. O sea, como estos fueron los primeros edificios donde se empezó la evangelización, son aquí, y ya bueno, ya después cuando se retiran los jesuitas, vamos a tener visitas. Sí, sí. Cuando se retiran ya los jesuitas de aquí de México, entonces ya después toma el poder de este edificio, Benito Juárez, y entonces pues ya se hace la prepa número uno. Cuando lo de la ley de reforma. Sí, por eso la ley de reforma vino a dar, aquí había otras sillas, viene a dar esta silla aquí, o sea, se quema una parte, o sea, la empiezan a repartir. Ajá, sí. Porque en el museo de Frank Mayer hay cuatro retablos nada más, en el castillo de Chapultepec hay quince retablos, y el resto está en la iglesia de Sopozotlán. Ah, ok. Y quedaron aquí, son doscientas cincuenta sillas, y aquí hay ochenta y tres. Aquí. Parece que quedan de aquí, ¿no? Estas son del coro de la iglesia de San Epistín, que estaba entre Uruguay y Isabel la Católica. Era la Biblioteca Nacional. Ah, ok. Pues ahorita está en remodelación, ya lleva mucho tiempo, pero ya terminaron. Ahora lo van a abrir como un museo. Ah, qué bien. Lo van a abrir como un museo. Claro. Ok, ok. Ya que por eso tomo, vamos a decir aquí, seguimos con el edificio, aquí nosotros tenemos túneles debajo. Ajá, como ahora aquí hasta la esquina de allá. Ajá. Ok. Y acá está el otro, donde está el arco más alto, ya lo vieron. Ajá. Ah, sí, 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 sí. Ese arco, ese te une al palacio de gobierno. Ajá. Ok. Ve que está al arco y está una puertita. Sí. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Como este, vamos a decir, este salón se consideraba un lugar sagrado. Porque aquí hacíamos, los estudiantes aquí venían a hacer su graduación, aquí se graduaban. Ah, ya. Primero no presentaban tesis, todos los exámenes eran orales. Ok. Ajá, por eso está, el mueble está allá, se llama cátedra. Y a las sillas, estas se llaman sitiales. Entraba era el alumno, pero se calificaba desde aquí. Estos sitiales, obra del taller del maestro ensamblador Salvador de Ocampo, sobrevivieron. Y son los mejores conservados de la época. Y constituye uno de los principales ejemplos de escultura del barroco novohispano. El sitial central también se conservó, y era destinado solo para el uso del prior. Por otro lado, aquí se encuentra la cátedra original del Colegio de San Ildefonso, que data del siglo XVIII, rematada por una gran concha tallada. En este salón también se conservan 20 retablos de algunos de los estudiosos jesuitas más destacados. Y cada uno con una simbología que nos habla del personaje retratado, como las que nos muestran un escudo de armas, que esto significa que pertenecían a familias nobles que renunciaron a su posición para entregarse a la orden jesuita. Sus vestimentas negras es como siempre andaban los miembros de la congregación. O este que es Antonio López Portillo, el cual lleva cuatro capas, lo que significa que el mismo día se graduó de cuatro becas distintas. La azul fue en filosofía, la roja en derecho civil, la verde en cánones teológicos y la blanca en teología. Lo que nos dice que Antonio fue un alumno sobresaliente. ¿Por qué San Ildefonso es uno de los lugares más importantes para el arte del continente? Por el hecho de que aquí, en este lugar, nace el muralismo mexicano, el que sin duda es uno de los grandes movimientos artísticos del siglo XX y el cual cumplió 100 años de historia este año pasado. A principios del siglo XX se planea hacer una ampliación del inmueble con motivos del Centenario de la Independencia. Es así como el presidente Porfirio Díaz encarga el proyecto al arquitecto Samuel Chávez. El 22 de septiembre de 1910 se celebra aquí la inauguración de la Universidad Nacional de México. Durante la Revolución, el anfiteatro permanece cerrado y las obras, las cuales aún no se concluían, quedan paradas. Y no fue sino hasta 1931 cuando se concluye la obra original. Cuando José Vasconcelos llega a ser el primer secretario de Educación Pública del país y rector de la Universidad Nacional, comienza de nuevo con las obras del anfiteatro. Para lo cual busca a un pintor experimentado que plasmara su arte en este espacio. Es así como recurre a Diego Rivera, el cual se encontraba en París, alimentándose de los viejos maestros europeos. A raíz de este contacto con Vasconcelos, Diego viaja por Italia para estudiar los frescos de los grandes, como Miguel Ángel o Rafael. Ahí se sembró la semilla del muralismo. Cuando llega a México en 1921, comienza a planear el encargo de Vasconcelos, realizando varios bocetos previos que resultarían en el primer mural de Diego y el nacimiento del rotundo movimiento artístico mexicano del siglo XX. El mural se llama La Creación, en referencia a la creación científica y artística, con clara influencia del arte románico. Diego plasma un grupo de figuras que nos recuerdan en composición a los retablos religiosos, pero que él descompone y mezcla el sentido religioso con simbolismos más clásicos en un plano de entendimiento moderno del ser. Incluso recurre a la encaustica, antigua técnica griega que usa cera y resinas como aglutinante de los pigmentos, pero él, ya en un afán del rescate y reinvención de lo mexicano, añade baba de nopal a la mezcla. Fue tan difícil y lenta esta técnica, la cual usa fuego para que el pigmento se adhiera al muro, que Diego jamás volvería a usarla. A los pies del mural aparecen dos figuras desnudas, por un lado un hombre, el Adán, y por otro una mujer, la Eva. Arriba de ella están las musas del arte y las ciencias. La música con piel de cordero, para la cual se dice que Diego usó a Dolores del Río como modelo, cuando aún era bailarina y no actriz. Luego, el canto, para la que usó a la novelista Guadalupe Marín. La comedia, a la actriz Guadalupe Rivas Cacho. A la danza, a la compositora Julia Alonso. Sobre ellas, las figuras divinas de la fe, esperanza y caridad. Al otro extremo, y sobre el hombre desnudo, está la fábula, vestida de azul. La tradición, con vestido rojo. La poesía erótica, con el cabello rubio, con la cara inconfundible de Carmen Mondragón. Y la tragedia, con el rostro cubierto por una máscara. Arriba están las virtudes cardinales, la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. Y sobre todos, levitan entre nubes, la sabiduría y la ciencia. Y en el centro, el hombre y la tierra. Fueron muchos a los que Diego llamó para que lo ayudaran con la obra. Que incluso, Diego no firmó esta obra por la colectividad de su factura. Ellos eran estudiantes en esa época, a los que llamaban los Dieguitos. Fernando Leal, Jean Charlot, Fermín Revueltas, Ramón Alba de la Canal y hasta el mismísimo Carlos Mérida. De los cuales, varios de ellos llenaron en años siguientes los muros de San Ildefonso con sus murales. Convirtiendo así a este recinto en una de las galerías de arte más importantes del continente. En una obra de arte viva, que no ha dejado de crecer en casi cinco siglos de historia. México ha obtenido tres premios Nobel. Uno de La Paz para Alfonso García Robles en 1982. Otro de Literatura para Octavio Paz en 1990. Y otro de Química para Mario Molina en 1995. Y los tres fueron estudiantes aquí en San Ildefonso. En marzo del año pasado y en conmemoración del 108 aniversario del natalicio del premio Nobel de Literatura. Octavio Paz regresa a San Ildefonso. Sus cenizas y las de su esposa, María y José Tramini, fueron depositadas aquí, honrando la memoria y legado de ambos. Este es su memorial, el cual cuenta con esta fuente y una sala interior donde descansan sus cenizas. Fue obra de Vicente Rojo, amigo de Paz, al cual perdimos un año antes de que se inaugurara este memorial. Recordemos que Octavio Paz había escrito el poema Nocturno de San Ildefonso. Poema que sería el argumento perfecto para que Paz descansara aquí. Un personaje de suma importancia que estudió aquí en San Ildefonso fue Matilde Montoya. La primera mujer mexicana en alcanzar el grado académico de médico en el año de 1887. Montoya terminó sus estudios a muy temprana edad, cuando solo contaba con 12 años. Por este motivo, no podía acceder a la educación superior, por lo que tuvo que esperar hasta cumplir la edad requerida. Luego de esto, ella se matriculó en Obstetricia y Partera, escuela que dependía de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, y realizó sus prácticas en el Hospital de San Andrés. Tras un periodo aquí, abandona sus estudios por las carencias económicas de su familia, que para ese entonces su padre ya había muerto. Así que decide ingresar a la Escuela de Parteras y Obstetras de la Casa de Maternidad, donde con 16 años recibe el título de partera. En sus años profesionales trabajó en Puebla, donde los médicos con los que trabajaba hicieron una campaña de desprestigio en su contra, tachándola de impúdica cuando solicitó por primera vez ingresar a la Escuela de Medicina. Con 18 años, regresa a la Ciudad de México, donde por segunda vez solicita la inscripción a la Escuela Nacional de Medicina, rechazada tanto por docentes como alumnos por la falta de validez en sus estudios de bachillerato, estos por haber sido hechos en una escuela privada. Escribe por primera vez al presidente Porfirio Díaz, el cual acepta su solicitud, y da instrucciones de que sus materias las apruebe aquí en San Ildefonso. Pero al concluir, su examen profesional fue rechazado, porque los estudios no hablaban de alumnas, solo de alumnos. Por eso decide escribir de nuevo a Porfirio Díaz, el cual envió una solicitud a la Cámara de Diputados para que pudieran graduarse mujeres. Lográndose así dos cosas para la historia de México. Por un lado, que Porfirio Díaz, por este motivo, proclamara un decreto presidencial en el cual permitía a las mujeres acceder a los mismos derechos y obligaciones que los hombres. Y por otro lado, que la primera mujer con título de médico naciera en 1887, y todo por los esfuerzos de Matilde Montoya, que nunca descansó en su afán de convertirse en médico. Por estas y muchas más historias que guarda este lugar, es que lo convierten en uno de los lugares con más relevancia para la historia de México, y un imperdible para todos los mexicanos y para los extranjeros que visiten nuestro país. Gracias amigos, esperamos que les haya gustado este tour cultural por el antiguo colegio de San Ildefonso. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo viaje que seguro nos hará descubrir más cosas sobre nuestro amado México. Y ya saben amigos, no se vayan de aquí sin suscribirse a nuestro canal. Regálenos un like y compartan nuestros videos en redes sociales para apoyar nuestro canal. Y activen las notificaciones para que sepan cuando publicamos nuevo contenido. Los pueden encontrar en todas las redes sociales como LoveMXTV para así juntos seguir descubriendo nuestro bello país. Besos y abrazos para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!